Estamos aquí justo en el centro de Conce Luna es feriado Vamos a ver cómo se comporta hoy día la bicicleta en el Cerrito Junto a la máquina de Pelado Castillo El mentor del MTD Vamos a ver cómo vamos hoy día Hemos llegado a la U de Conce a 5 minutos del tiempo acordado Así que voy súper cansado Hace tiempo que no hacía solo planos así en velocidad rápida Ahora ya bajé el ritmo Pero voy súper agotado Todavía falta la ruta real Esto es solamente llegar al lugar de acercamiento ¡Gracias! ¡Gracias! Sí. ¡Sale para abajo no va! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Oh, no puedo seguir! ¡Cállate de mano! ¡Uuuuh! ¡Esa es tuve nuevo! ¡Uuuuh! ¡Oh, muy bien! Ya señores, hemos llegado hasta Calicera Fioronco Ahora nos vamos de retorno hacia el bosque escondido ¡Qué tremendo paisaje! ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Hemos terminado la ruta, hemos terminado la ruta, son las 4 y 18 de la tarde, excelente hora para volver, así que ya estamos de vuelta a la casita, se pasó increíble, vamos a seguir con otra rutita la próxima semana, chao Chau